Carolina Cediles es una nicaragüense que reside en Arizona, Estados Unidos desde hace 23 años y trabaja con nicaragüenses y latinos refugiados. En la primera semana de junio fallecieron en Managua su abuelita y su tía a causa del COVID-19. La nicaragüense lamenta que su familia no tomó medidas apropiadas de prevención porque creyeron el discurso oficial del gobierno que minimiza el impacto de la pandemia y niega el avance del contagio local comunitario. Elmer Rivas nos cuenta la historia. Carolina, gracias por esta entrevista. Antes que nada, transmitirle de parte del equipo de Esta Noche y Confidencial nuestras condolencias por el fallecimiento de su abuelita y su tía a causa del COVID-19 en Nicaragua. Usted es originaria de Managua, actualmente vive en el estado de Arizona, en Estados Unidos. ¿Cómo inició esta lamentable tragedia en su familia a causa del COVID-19 en Nicaragua? Cuando nosotros nos dimos cuenta, en realidad fue un sábado que mi abuelita se empezó a sentir mal y no pudo caminar más. Entonces, mandamos a un doctor, a un médico, le hizo los exámenes y, bueno, los que se hacen, no hay un examen para el COVID, por supuesto, ¿verdad? Este, ahorita en Nicaragua, pero, que lo estén haciendo, pero se le hicieron los exámenes, pues, y el doctor dijo que sí, que era COVID, le hicieron placas, etcétera, y exámenes de sangre. Igual, en esa noche, pues, nadie, no se imaginaban, no entiendo, o sea, todavía es difícil entender cómo y por qué no se imaginaban que era COVID. Entonces, mi tía fue a la casa de mi abuela, vive en, a la siguiente casa, entonces, fue a la casa de mi abuela, le estuve sobando las piernas, y, bueno, ahí siguió el contagio. Carolina, su abuelita tenía 89 años, su tía más de 60. ¿Cómo fue la evolución de la enfermedad en ellas? Ambas fueron hospitalizadas. Sí, bueno, mi abuelita, para comenzar, ella estuvo en tratamiento por casi una semana, no, menos de una semana, unos cuatro días estuvo en tratamiento. Lamentablemente, el día de domingo ya ella no pudo, no pudo, no podía respirar bien, no aguantó la respiración, entonces, mi tío decidió llevarla al hospital, mis tíos decidieron llevarla al hospital, la llevaron al Bellespan, y la tuvieron ahí prácticamente dos días, tal vez ya en la madrugada ya nos estaban avisando que había fallecido. Luego de eso, ¿qué ocurrió con su tía? ¿Fue hospitalizada poco después del fallecimiento de su abuelita, o ambas estuvieron hospitalizadas a la vez? No, mi tía, de hecho, en el momento en el que el médico descubre que es el COVID, él empieza a darles el tratamiento a la familia en la casa. Entonces, llega el momento también que mi tía ya no, el medicamento no, pues, no era suficiente y empezaron los problemas respiratorios. Entonces, ya igual, no, el oxígeno es muy caro, no lo pudimos llevar a la casa, entonces tuvieron que llevarla al hospital. La llevaron al hospital y, pues, prácticamente lo que hicieron es, sí, ponerle oxígeno, acostar la boca abajo y esperar. Y, pues, inmediatamente un día, dos días, al segundo día ya también nos avisaron que había fallecido. Finalmente, ¿cuál fue el diagnóstico oficial del Hospital Fernando Vélez Pais de Managua? ¿Fueron registrados como casos positivos de COVID-19? No, no fueron diagnosticados como casos positivos de COVID-19. No tengo el documento de mi abuelita, pero sí el de mi tía. Pusieron tres cosas, hipertensión, enfermedades crónicas, pero en ningún momento hablan del COVID, de que haya sido ocasionado, que su muerte haya sido por el COVID. ¿Qué información maneja su familia sobre la atención médica que recibió su abuelita y su tía en ese hospital? La atención, en realidad, pues, no es atención. En realidad, lo único que ellos hacen es acostarlos boca abajo cuando no pueden respirar y tenerlos con oxígeno. Están en una camilla. Nosotros tuvimos una foto de ella en una camilla con oxígeno acostada, pero, pues, no hacen nada más que esperar. ¿Me entiendes? No hay nada más que hacer en los hospitales. Es la realidad que todos sabemos y que el gobierno no acepta. No hay más que hacer porque los hospitales no tienen los medios aunque quisieran. El personal médico, en realidad, las trató bien. Con mi abuelita, sobre todo, puede ser, como te digo, la afinidad que tenían con el partido, con el gobierno. Entonces, probablemente ella tuvo cierto privilegio, tal vez. Mi tía, en realidad, no puedo decir que la trataron mal, pero, pues, no es cuestión de cómo te tratan, sino qué es lo que pueden hacer por vos en el hospital. Y, en realidad, no pueden hacer nada por vos, aunque las enfermeras y los doctores quieran ayudar y hacer algo. En el momento que fallecen, el Ministerio de Salud, las autoridades del hospital, ¿les indicaron algún protocolo para sepultarlas? Simplemente, cuando fallece mi abuelita, ellos mismos la llevan. Nosotros lo único que tuvimos, o mi familia y ella, lo único que tuvo que decir es dónde la iban a enterrar, porque ella tenía dónde la enterraran, ¿verdad? Y, si no, pues, en realidad no sé qué es lo que pasa en esos casos, o dónde los van a enterrar, pero solamente les dijeron dónde los van a enterrar y sí dejaron que dos, tres miembros de mi familia fueran a medianoche, porque fue enseguida, la sacaron del hospital, en la caja, y la fueron a enterrar en la noche. Fue un entierro exprés. Express, ya. Y prácticamente con mi tía nos dejaron que la funeraria llevara la caja al hospital y la llevaran al cementerio también, donde la íbamos a enterrar. Pero todo fue, pues, prácticamente en el momento en el que nos avisan que ella falleció, en ese momento se hace todo y, pues, van directamente al hospital, perdón, al cementerio del hospital. Su familia tiene sospechas de cómo pudo darse el contagio. En ese momento estaban tomando las medidas de prevención. La familia no tuvo ese cuidado. Lamentablemente por mucha, como te digo, ignorancia, tal vez no creer en las noticias, no verlo, no tomarlo en serio y creer la parte que el gobierno está diciendo de que no había transmisión comunitaria. Se aferraron probablemente a ese discurso y, pues, nunca se cuidaron. Nunca cuidaron a mi abuelita, pues, prácticamente. Y ahí tuvo que haber llegado. Todavía no sabemos quién, no sabemos cómo, porque realmente las dos personas que no salían de la casa fueron las que salieron afectadas con el virus. Entonces, ¿en su familia sí creían en el discurso oficial y de que el COVID-19 no era una verdadera amenaza para el país? Parte de mi familia sí creía en el discurso oficial. Lo tomaron en serio y probablemente, no probablemente, definitivamente esa fue la razón por la que entró el virus en la casa de mi abuelita. Es decir, a alguno de ellos que creyeron en el discurso oficial, simple y sencillamente no lo tomaron en serio y ahorita estamos pasando las consecuencias. Además de su tía y su abuelita, ¿hubo más contagios en su familia? Sí, sí se expandió. Mi primo, hijo de mi tía, que falleció, él tiene el virus. De hecho, lo mandaron del hospital a su casa con una fisura en el pulmón para que se recuperara en su casa. Le dijeron que se empeoraba, entonces que llegara, que a lo mejor lo tenían que conectar. Gracias a Dios, está con ayuda médica y con tratamiento y, bueno, está mejorando. Tenemos también uno de mis tíos que igual está aislado prácticamente en este momento para evitar el contagio. Pero sí, si el contagio continuó y no sé si va a continuar o la gente que es asintomática lo tuvo y ya les pasó, etcétera, pero ahora están tomando las medidas. Es decir, en este momento ya ellos se están cuidando y están cuidando a la otra gente, pero pues tuvo que pasar todo esto y es lo que queremos evitar. Carolina, usted trabaja como voluntaria para el apoyo del estatus migratorio de exiliados políticos en Estados Unidos. ¿Cuál es la situación de los nicaragüenses en ese país en el marco de esta pandemia del COVID-19? Aquellos que no tienen garantías sociales, que no tienen dónde ir y que están detenidos en un centro de reclusión a la espera de una resolución migratoria. Bien difícil, sobre todo ahora para ellos porque en los centros de detención no ha habido brotes del COVID. Aquí el problema para ellos es que tal vez sí organizaciones y el gobierno podrían, para ciertos casos de alto riesgo, dejar que salgan a esperar sus procesos afuera. ¿Cuál es el problema? El problema es que necesitamos comprobar que estas personas tienen un lugar donde llegar donde los van a poner a aislar 14 días por lo menos y que además van a haber organizaciones o personas que los acompañen en sus procesos migratorios después. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya para los nicaragüenses meter a alguien en su casa es bien difícil, no cualquiera lo hace. Ahora, meterlos en tiempo del COVID es muy difícil. Entonces, nosotros contamos si acaso con organizaciones y con ciudadanos norteamericanos, anglosajones en su mayoría y pues la verdad es que no son solo nicaragüenses los que están en esta situación y entonces ya no dan abasto, ya es más difícil conseguir un patrocinador, alguien que los reciba. Entonces, es más complicado, los procesos se están retrasando y los procesos se están poniendo más lento y nosotros ya no tenemos el mismo acceso porque no podemos visitar centros de detención. ¿Conoce cuántos nicaragüenses están en esos centros de detención en este momento en Arizona? De los que yo sé que están en centros de detención o que han hecho contacto conmigo últimamente, habrán unos 20 que yo sé que están en contacto. Hay otros que están ahí que tal vez tienen abogado o que tal vez tienen familia y ya las familias están haciéndose cargo, pero hay otros que están solos. Hay otros que han sido trasladados de un centro de detención a otro y entonces hasta en ese momento no buscan a nosotros. Hay gente que tiene más de un año en apelación que tal vez no nos buscaron antes, pero ahora nos buscan porque quieren salir de ahí para evitar contagiarse del COVID. Tengo un muchacho que va a ser deportado el lunes y tuvo el COVID, pasó el COVID y va a ser deportado. Estuvo más de un año en apelación. Entonces, números exactos no tengo, pero sí sé que los nicaragüenses están sufriendo por falta de ayuda, de soporte en los Estados Unidos.